Que porque estoy aquí, creo que tengo motivo Y ni hablar hoy contigo, a saber la verdad Si ya todo acabó, para qué explicaciones Tú tendrás tus razones Me marcharé, solo en silencio Sin decir una palabra De nuestras cosas nunca nadie sabrá nada Ese secreto hasta mi tumba llevaré Nadie sabrá De tantas noches que vivimos tiernamente Aunque hoy me digas no te quiero simplemente Ese motivo ya de sobra me lo sé Música Me marcharé, solo en silencio Sin decir una palabra De nuestras cosas nunca nadie sabrá nada Ese secreto hasta mi tumba llevaré Nadie sabrá Nadie sabrá De tantas noches que vivimos tiernamente Aunque hoy me digas no te quiero simplemente Ese motivo ya de sobra me lo sé ¡Ahí quedó amigos!